Música ¿Cuál es el motivo? Dígame el oficio y el motivo y el artículo en el cual se están basando para poder hacer ese no pueden tomar atribuciones que no se deben si traen algún problema con algún superior, allá arréglenlo allá arréglenlo así nomás, no pueden detener a personas que traen su licencia colectiva en regla no pueden detener a nadie si, así nomás se está identificando y te está enseñando su licencia colectiva así nada más dime por el motivo está detenido está detenido está detenido está detenido si no está detenido puede continuar no puede detener a los elementos no puede detener a estos elementos ¿quién es ahorita? ¿quién es el señor? ¿quién es su nombre? ¿quién es su nombre? ¿su nombre? por supuesto eres un servidor público mediante un oficio yo me regreso eres un servidor público ¿qué es eso? levanta un informe tú más lo tanto de ellos eres un servidor público pues ahí está el número de unidad están deteniendo el tráfico vehicular aquí en el C4 aviso del C4 que no nos dejan salir la unidad ¿cuál es su nombre señor? ¿cuál es su nombre señor? mi nombre es soy el comandante Samuel Menzo señor debe de dar tu nombre eres un servidor público pues debes de traer tu nombre en el uniforme supone que hay una corteción aquí está la corteción aquí está la corteción aquí está la corteción aquí está la corteción ahí voy para allá al llamado nada más que no me dejan salir los militares ahí voy para allá y no voy a hacer el paro también para que vean todos los madres que están haciendo ¿me voy a dar su nombre señor? ¿cuál es el motivo que no me quiera dar el nombre señor? es un funcionario público que se le voy a dar déjame su nombre señor yo tengo tiene la obligación como un hombre así como yo le estoy me lo voy a identificar además de aquí la cámara de allá adentro le van a dar todos los datos señor usted no puede salir mire señor ¿cómo que no puedo salir? ¿quién dice que no puedo salir? nosotros señor tenemos la voz nada más usted trae la orden el oficio está allá adentro señores si tiene duda allá adentro ¿cuál es el motivo de que están bloqueando la salida? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el info? ¿cuál es el motivo